Se encuentran dos amigos y uno le digo al otro, ¿qué tal estás de aquellos problemas que tenías de memoria? Digo, curado perfectamente, estoy de coña ya. Muy bien, muy bien. ¿Has recordado la memoria? Perfectamente. ¿Qué médico te ha curado de una eminencia? Digo, dime qué médico es porque mi mujer también tiene problemas de memoria. Digo, sí, hombre, es el doctor. Se lo tengo en la punta de la lengua. Doctor. Digo, oye, ¿cómo se llama esta montaña que hay en Cataluña, que hay una virgen negra? Digo, Montserrat, ¿digo esto? Y el tío dirigiendo a su mujer, ¿digo, Montserrat? Digo, ¿cómo se llama el médico que me ha tratado de la memoria? Bueno, ya casi para finalizar. Casi, casi. Bueno, no, si quieren estamos esta mañana. Llamamos a casa y decimos que nos han secuestrado. Bueno, no, 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 no.